Buenos días ante todo, sí, la verdad que un día muy lindo nos ha tocado y bárbaro, acompañando a la gente de Los Costeros que siempre nos acompaña en el evento nuestro que se hace el tercer fin de semana de marzo, así que hemos venido hoy a acompañarlos. Muy bien, ya los agarramos de sobremesa, se comió muy rico, parece que se viene de la cara adelante y que se siente también tanta convocatoria de gente que venga a este tipo de eventos, ¿no? Hola, muy buenas tardes de todo. Sí, la verdad que almorzamos muy bien, muy bien atendidos por esta gente de Los Costeros del Tuyú, venimos a acompañarlos como siempre se hace, como nos van a acompañar, el hecho de que acompañan a todos los centros tradicionalistas acá en la zona. Mirá, hoy la verdad que un muy buen marco de público se ve que está llegando, ya que la mañana es muy fría. Pero nos tocó el lindo día. Sí, nos tocó el lindo día, que es lo importante, sí, sí, sí. Después de una buena helada, un lindo día, mucho sol. Y bueno, no sé, ahora en la tarde lo que están, en la mañana hubo desfile, hubo carrera sortija y ahora por la tarde hay carrera de rastrini y pruebas de rienda. Muy bien, ¿qué se viene de aquí en adelante para la agrupación de ustedes? ¿También tienen algún evento próximo que quieran difundir? Sí, mirá, en este momento creo que ahora para fin de julio se va a venir, que se hace una presentación de los caballos del talar, así que se va a hacer una prueba de rienda, algún entretenimiento de campo, se va a hacer campero. Y después, bueno, ya nosotros preparamos la fiesta, nosotros la fiesta anual es en marzo, y el próximo año es 15, 16, 17 de marzo. Y después siempre alguna bailanta, alguna cosa, va a haber acá hasta fin de año, va a haber alguna cosa siempre. Pero eso se hace más sobre la fecha, ¿viste? ¿Tienen alguna página de Facebook, algún número de teléfono para que la gente los pueda contactar en caso de querer...? Sí, el Facebook es Centro Nacionalista, Gauchos Unidos, Lucila del Mar. Y después los teléfonos acá, el señor... ¿Lo sabe el señor? El presidente. Los teléfonos, bueno, 2257 la característica, y 556113, que es el mío, y no me estaría acordando, mirarle a mi hermano, que es el... ¿Por qué no nos hace importante, seguimos al Facebook también? Sí, la verdad que sí. Ahí se van a ver todas las cosas que vamos sacando, y eso para marzo, la fiesta nuestra siempre se caracteriza por traer jinetes, por lo general los campeones de Jesús María, los campeones de Caldén, de San Luis, y algún jinete ha venido del extranjero en alguna oportunidad. Así que este año estamos preparándonos con todo para hacerle el año que viene lo mejor que se pueda.